TV Noticias Regional y por más de tres horas la sala sometió a votación los artículos que faltaban para despachar lo que es el proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. La norma que busca proteger a la población de las consecuencias nocivas para la salud que tiene el consumo de cigarrillos, limitando su comercialización y fabricación, pasará ahora a la Cámara Baja, donde deberá cumplir su segundo trámite. En su intervención, el senador de Los Lagos, Iván Moreira, señaló que es bueno hacer comparaciones, por ejemplo, respecto a la ley de alcoholes. Yo quiero leerle en algo que esta discusión me ha servido. Probablemente el senador Girardi diga yo soy coherente en las disposiciones con respecto al tabaco y con respecto al etiquetado de alcoholes. Que en el artículo 42 habla que el que vendiere, obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas a cualquier título a un menor de 18 años, en alguno de los establecimientos señalados en el artículo 3º, será sancionado con prisión en su grado máximo y multa de 10 a 50 unidades tributarias, etc. Quizás este artículo es muy similar al que estamos viendo ahora, pero yo creo que a la luz de esta discusión, creo que por lo menos yo me equivoqué, no estoy seguro si aprobé ese artículo en la discusión de este proyecto de ley, yo creo que me equivoqué y voy a votar en contra, cuando venga la votación voy a votar en contra del artículo que he leído yo, he etiquetado, creo que la mejor forma es precisamente para que las sanciones sean prácticas y los jueces las apliquen, es precisamente multas que duelan. Y a mí me parece que, como una persona me mandaba recién un Twitter, o sea, el día de mañana yo como mamá o como papá, llego y permito que mi hija fume conmigo un cigarrillo o le compre un cigarrillo a mi hijo, me voy a ir presa con mi hija, quizás puede ser extremo. Y toda esta discusión también hay un gran contrasentido, hablamos del alcohol, hablamos del tabaco, y resulta que al mismo tiempo, este Congreso Nacional, por lo menos la Cámara de Diputados, y no es hacer de esto una caricatura, ni usarlo, aprueba la despenalización, que en la práctica va a ser la legalización de la marihuana en Chile, teniendo en sus propias casas 3 o 6 matas de cannabis, lo que va a significar al año una autorización de la ley de 500 gramos, medio kilo de marihuana lícita, que se podrá fumar, que son alrededor de mil cigarrillos o pitos o como se le llame. Entonces hay una cierta, no, es que la marihuana es para la salud, el alcohol en algunos dice que es malo, o el cigarrillo mata. Entonces hay una cierta discusión que me parece a mí bastante contradictoria. Por lo tanto, creo que en esta materia, como ya lo señaló el senador Pérez, yo voy a votar en contra porque creo que llegar a este extremo de prisión es un exceso. Sí estoy dispuesto a subir las multas, cosa que le duela a quienes cometan esta infracción.